Pero venga, sigamos mis amores, porque nos vamos con Natalia París. ¡La amo! La fija, modelo, empresaria, etcétera. Que sale a hablar, ¿saben de qué? Acaba de pasar en la semana anterior prácticamente, ¿cierto? El estereo picnic y la gente habla mucho de qué sucede en estas fiestas y que la electrónica y que no sé qué, que las drogas... El consumo de drogas, sustancias psicoactivas, etcétera. Pues ella sale a hablar de eso, pero además afirma de manera vehemente que ella misma se curó de un tumor. Nosotros hacemos una fiesta electrónica consciente. ¿Y cómo es una fiesta electrónica consciente? Pues las hacemos al aire libre, usamos sonidos binaurales, sonidos sanadores. Pero en esta fiesta se siente liberado. Hace que tú te reconectes con el momento en el que estabas en el vientre de tu mamá. Y esos sonidos... Simplemente que tú estás vibrando en alegría en estos lugares donde son muy encerrados y donde hay cigarrillo, alcohol y todo eso suele llamar mucho entidades. Como un balance, nos inventamos estas fiestas que son al aire libre, prendemos palo santo, que no es casualidad que los curas en las iglesias prendan palos santos, ellos están ahí ahuyentando esos malos espíritus que a veces se apoderan de las personas. Tengo una experiencia personal de haberme autosanado de un tumor que me apareció en la columna vertebral. Un día estaba tocando en un show y quedé así paralizada. Luego me metieron en un tag para ver qué tenía y me apareció un tumor. La sanación con cuencos tibetanos. Y eso que dice Luisa y con mucha fe, pero todo el mundo tiene la capacidad de autosanar. Absolutamente fiesteros, la gran mayoría le fascina tomar trago. Y el trago también es considerado una droga, pero como ya lo normalizamos, no lo vemos como una droga. Peor es el trago que las drogas, pero no quiero justificar las drogas. Drogas hay en todo lado, no solamente en la música electrónica, sino en muchos conciertos. No tenemos ningún prejuicio y no hay cómo uno controlarlo. Por lo menos, lo que me gusta, tener otro tipo de fiesta mucho más consciente. Yo es que no puedo estar más de acuerdo con Natalia París. No puedo estar más de acuerdo con ella porque la palabra o sana o enferma. Es que está científicamente comprobado, es que esto no se lo ha inventado nadie. Está científicamente comprobado que como uno piensa, cuando dicen la frase, el que cree, crea. Lo que uno cree, uno lo crea. Pero no es sentado en su casa esperando, ¡ay, voy a llegar a que me llegue la creación porque yo acabo de creer! No, uno cree y uno ejecuta. Uno tiene que ejecutar de verdad, tanto cosas físicas como cosas mentales y personales. Espíjeme, a mí que soy tan escéptico en estos temas, ¿dónde queda la ciencia? La ciencia lo tiene comprobado. La ciencia tiene comprobado que tu cerebro tiene la capacidad de sanarte. ¿En serio los científicos? Está comprobado por la ciencia. Esto no se lo están inventando. Yo solamente tengo el caso de un fisioterapeuta muy famoso que se llama Joe Dispenza, que él tuvo un accidente y con el pensamiento él mismo decidió sanarse. Y fue un trabajo que él dice que no fue fácil, pero que lo logró. Y si no, le hubiera quedado cuadripléjico. Es el poder mental que uno tiene también. Es el poder mental que se ve muchas veces saboteado. Pública un libro que se llama El placebo eres tú. Ajá, es eso. Y habla de otras circunstancias. Pero no sé hasta dónde la ciencia lo haya podido demostrar. No, Frank Solano, tienes que leerte a Mario Alonso Puch. Sí. Uno de los neuronos más importantes en el mundo entero. Es correcto. Tienes que seguirlo para que te des cuenta. No, sí, sí, sí. Lo leo y te cuento otra cosa. Sí habla de la fuerza del pensamiento y sí habla de las profecías autorrealizables. Y él habla de la capacidad que tiene el cerebro de expandirse y de ayudar a mejorarse. Pero no tanto como que en un concierto de música electrónica mi cerebro esté concentrado en quitarme un tumor. No, 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 no entiendo. Lo que pasa es que yo lo que pienso es que todos estos sonidos, ahora no es un concierto de música electrónica. Ella en realidad se dedicó a esto mañana, tarde y noche. O sea, no es como que ella va, toca la fiesta, ahí ella se transforma y regresa a su casa y sigue pensando negativo. Lo que ya habla ahí es que, recuerde, a mí me gusta escuchar frecuencias musicales. Yo no solamente escucho Karol G, Shakira, Madonna, no. Yo también escucho... ¡Qué bueno, te felicito! Yo escucho frecuencias también, música clásica, aunque no crean. Y las frecuencias tienen... La música funciona por frecuencias, son las frecuencias de Dios y las frecuencias generan tranquilidad, emociones, entusiasmo. Eso nos lo da la música clásica, los sonidos del mar. Exacto, lo que yo entiendo de Natalia París es que está haciendo una mezcla con estos sonidos que funcionan inconscientemente en el cerebro con el beat de la música electrónica. Ahora ella defiende las fiestas que ella hace básicamente en espacios abiertos. O sea que no defiende mucho, no mete las manos por las fiestas en las discotecas. Eso es lo que da, pero es una creencia que ella tiene ahí, dice que los especios cerrados guardan muy mala energía, no permite que fluya. Bueno, y esto sí es algo que ella misma se curó, esto es algo, pues yo no se lo había oído nunca antes a ella hablar acerca de esta curación. Qué chévere que lo diga, sí. Muy bacano, Nati, de verdad, yo sí admiro esta pelada. Yo sí te creo. La autosanación. La autosanación. Yo sí quisiera ver las radiografías con el tumor y luego las radiografías, sí, yo, yo, Carlos Giraldo. Ok, no, también. Bueno, llamaremos a Natalia para ver si se pasa la radiografía. Que nos las envíen, no, porque la acabas de pedir, es tú. Ella es igual delgada, Mari Méndez, la ponemos atrás, un bombillo y le vemos si tiene o no tiene. No hace falta exigir una prueba de decencia. ¿Cómo que no? Que es tan verdadero. Es correcto, así es. El único gesto es creer o no y algunas veces hasta creer llorando dice una canción.